Go live. Solo si le haces Mavi, tú nos dices cuándo ya estamos. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida. Ya estaba, no, porque aquí no me salía todavía. Y ahora sí. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al tricentésimo, sexagésimo episodio del podcast de Padilla el día de hoy, con ruido de fondo, porque estamos en la ciudad de la furia. Estamos en la ciudad de México, venimos a lo que habitualmente acostumbramos a hacer en esta ciudad, que es... ¿Qué es qué? ¿Qué es que, Padilla? Empezamos con las bromas, sí, ya sé que cada que veo el reflejo de Ángel haciéndolo cosas así. ¿Eso es lo que acostumbramos a hacer? Y no es cierto eso. Ah, ok, ok. Lo que acostumbramos a hacer cada que venimos aquí a la ciudad de México es grabar. Ah, sí. Venimos en esta ocasión a grabar. ¿Vinimos o venimos? Mira, se escribe vinimos, pero se dice venimos. Es raro nuestro idioma de mierda. ¿No te viniste? ¿Qué, cabrón? ¿En cuánto tiempo te viniste? ¿A México? Sí. Güey, es que no. No, a ver, las tenemos que decir a los primos y nada. Todo lo malpiensa, pero espérate, Ricky, ya todo lo malpiensa para allá, piensa que todo lo que le hicimos tú y yo es con tal de... De chingar, claro que no para allá. ¿Que te viniste, pendejo? No, no me vine. ¿De León a la ciudad de México? ¿Tú también? Sí, yo también. Venimos juntos. Eso es lo que pasó, tú sí. Sí, es que de verdad, vean nada más, ¿se creen Eugenio Derbez con su doble sentido? Pues no, nada más, les queremos el día de hoy contar nuestras experiencias en el camino para acá, echar junto con ustedes una agüita de coco, el que me estoy puteando todo. El acapulcoco está con madre, güey. ¿Tú qué estás tomando? A eso no se ve tan bien. ¿Eh? Yo lo veo muy cafecito. Güey, yo veo una manzanita. Es una manzanita. De hecho, por ahí está el envase, ¿no? Sí. Te lo puedes enseñar. Pero a ver, la de Padilla, que se ve muy clarito. ¡Ay! ¡Agua de coco! ¡Ay, papá! Ya pareces abuelo pensando en la herencia, poniéndole piquetito todo el día su café. No, a ver, nos estamos echando una cubita, pues porque es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Que si saldremos al rato a tomar, se preguntará la gente que nos quiere ver en la Ciudad de México, no es algo que acostumbramos a hacer. No, la verdad es que mañana tenemos algo que hacer temprano, cosas preparadas para los primos. Para ellos. Ahora sí se vienen cositas. Se vienen cositas. Ahora sí se vienen cositas sin mame. Sí. Y digo, eso también lo vas a malpensar. No, eso no lo vamos a malpensar. Simplemente queríamos hacer... A ver, tenemos que contarles por qué el episodio de hoy no salió como un episodio normal. Habíamos salido, no es broma, 7.45 de la mañana en mi casa. Y lo que pasa es que salimos el Doc y yo siempre juntos. Y después vamos por Ricky y luego vamos por Ángel. Todo marchaba bien, todo iba de puta madre. Pero a la hora en la que llegamos a Celaya, pueblo mágico, porque entras y desapareces en automático, nos tocó un tráfico de mierda. Estábamos pasando, primos. Yo traía el Waze y ya me las olía porque la neta veía que estaba en rojo la pinche carretera. Pero pues fue una frenada en seco. Literalmente, primos, un pinche trailer decidió voltearse el día de hoy, estorbando los dos carriles de la carretera. Entonces estuvimos aproximadamente parados unos... Como una hora, güey. Fácil, ¿no? Una hora parados. Una hora parados, literal, en seco. Hasta que, bueno, llegaba la Guardia Nacional y así porque estaban ustedes que en Celaya, pues lastimosamente se vive una ola de violencia y de asaltos y de secuestros muy cañona. Entonces estaban cuidando ahí como que la gente que estaba estacionada. Y empezaron a abrir como una brecha en una terracería, así quitando piedras y diciéndonos que nos vayamos por ahí. Era como una banqueta, pues de este vuelo, güey. La que tenía que pasar nuestro coche. Nos tuvimos que bajar los tres, el Doc, Ángel y yo, hasta que Padilla, pues, pudo pasar ese lugar y, pues, nos fue bien, güey. Y sí daba miedo que llegaran, pues, los engorrados, ¿no? De JGL. Sí, güey. O los de las capuchas. Sí me da miedo que iban... Endiamantados. La verdad, los capos de su industria, los de la JGL. Sí, no, estuvo, pues, sí, peligroso. Y entonces, a la hora en la que, como dice Ricky, nos abrieron la brecha y nos metimos por un caminito. Hicimos esta... Bueno, estamos haciendo un vlog en el que lo podrán ver. Le dijimos al Doc, rífatela como Wild Frank y como todos esos de Animal Planet que se rifan la vida. Graba, cabrón, aunque nos lleguen y pa, 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 la verga así como, pues, corresponsal de guerra. Se la rifó. Sí, sí, sí. Y empezó a grabar y nos metimos, pues, por los lugares peligrosos de Celaya. La colonia más culera de Celaya pasamos por ahí. No te estoy mamando, eh. No, sí, sí, sí. Yo te lo juro que hiciera una zona muy marginada. Connie, si estás viendo esto, Connie, mi abuela, que, pues, ella vive en Celaya. No, sí. Te lo juro que pensamos y tuvimos miedo de decir, vámonos a casa de mi abuela, güey, de irnos a desayunar un rato ahí. Pero, bueno, el chiste es que la libramos en eso, pasamos y luego otra vez nos tocó un trafical. Entonces, volvimos a rodear porque sabíamos que en el macrolibramiento, o, bueno, sí, ya en la autopista México-Querétaro y demás, o Querétaro-México, iba a haber otro trafical o otro accidente. Entonces, nos fuimos por Toluca y qué pedo la carretera ahí, cabrón. No mames. No mames. Nos tocó una puta carretera toda llena de hoyos. Estaban manejando como si nunca hubieran manejado su puta vida. Luches baches culeros, cabrón. Nos chocaron casi como tres veces, ¿no? De la puta verdad. A ver, casi perdemos la vida. ¿El blog va a salir público? El blog va a ser público. Yo opino, aunque se enojen los primos, que salen exclusivo. Ok. Sí. Lo pondremos sobre la mesa. Lo debatiremos, pero puede ser que sí, porque la neta se hablan cosas difíciles. Y eso que tenemos que decir, que la próxima semana hay algo preparado para el exclusivo, solamente podré decir... Algo de la Champions puede que lo tengamos en el exclusivo, entonces yo les recomendaría que se vayan inscribiendo. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para cotorrear con ustedes. Como les dijimos, como tuvimos esos percances en la carretera, llegamos aquí tres y media de la tarde. Entonces ya no alcanzábamos a grabar y sacar el episodio. Pero dijimos, ¿sabes qué? No le podemos fallar a nuestros primos. Vamos a hacer el podcast de hoy, pero hagámoslo en vivo, chingada madre. Decidimos hacer un gasto importante, comprar alcohol y comprar servicios y demás. Y pues nos estamos echando una cubita. No es un chupestream, porque va a ser nada más de una hora como un podcast normal. Pero como lo hemos hecho últimamente los viernes, hoy poco se hablará de fútbol. Si ustedes quieren preguntarnos... Pues es que no hay nada, no hay nada que ver. No, de todos modos los viernes ya se está acostumbrando y creo que está pegando. Y ahora sí que Padilla nos dice, ¿cómo lo hacemos para sacar el capítulo? Hay que grabar a las seis, algo así. Y Padilla nos dice, yo creo que lo debemos hacer como yo llego siempre después de tomar. Le decimos, ah, cabrón, ¿cómo? Pues en vivo. ¿No? Ah, te digo que andas como dervezo. Sí, sí, sí. Pinches chistazos, cabrón. ¿Qué tal nos dice Ricky? Sí, 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 sí. Y dijo, la verdad no podemos hacer un en vivo sin un chupe, sin mame. Pues güey, porque él está acostumbrado al chupestream. Bien, traemos unas donaciones ya interesantes. José Ángel Duque Villaverde nos manda dos dólares. Por fin se viene par de tres con podcast de Padilla. No sé, es algo que sabemos que nos lo han pedido. Aquí no vamos a adelantar sorpresas, no vamos a decir que ni sí, que ni no. Ah, yo ya la cagué, dije que ojalá, güey. Espérense, yo les diría, no sé, algún día. Ojalá algún día sí lo hagamos, eso sí. Alex Sánchez, cinco dólares, saludos desde Chicago, arriba, arriba, las chivas. Arriba. Salud, salud Alex Sánchez, salud hasta... And when I'm back in Chicago. ¿Por qué se estudió con V? Yo creo. Y nos manda José García, mil trescientos pesos. Se aplaude. Este es el tipo de amigos que queremos, chingada madre. Puro podcast de Padilla, saludos, primos, saludos, mi José. Muchas gracias, José. Carlos Montoya García nos manda dos dólares. También iremos leyendo con prioridad a los que veamos que tienen su estrellita azul, que son los exclusivos. Obviamente, güey. Dice, ¿quién sí y quién no del partido de Bocelli? Yo no he visto quiénes van a ser los invitados. Ah, pero hoy se anunció un invitado, güey. Déjame checar quién es. Fernanda Romero, ojo, nos manda ciento treinta pesos y ella es parte del exclusivo. Bien, Fernanda. Bien, Fernandita. Qué buena. ¿Será tu prima algo por el estilo? No. No. Rodrigo Espejel nos manda doscientos cincuenta. Gracias, mi Rodrigo. También es del exclusivo. Muchas gracias, Rodrigo. Aparte, se ve que traen lana, ¿no? Sí. Kevin, bueno, nos lo demuestran por ser del exclusivo y nos lo demuestran porque donan. Aparte, o sea, eso... ¿Tú qué piensas de un tal Rodrigo Espejel que te dona doscientos cincuenta pesos con la mano en la cintura porque no te puso mensaje y aparte le ves la estrellita? ¿Quién es este, güey? ¿Sabes qué digo? Pues es una verga. Fai sí es el primer invitado de Bocelli. Es un conductor de Televisa y demás que tiene mucho tiempo y es muy fiera. Nos dice por aquí Kevin Alexis Estrada. Mánden un saludo, Gaterre. Saludos. Aquí se va a mover más dinero que la bolsa mexicana de valores. Puro Rich. Uy. Eso nos lo dijo uno con su estrellita azul. Se está dejando ir los del exclusivo, güey. Sí. No que ya habías dejado el vape, Ricky. Ojo. No traigo. No, pero es que creo que en la historia que subí te veías con un vape. No, es el doc. La neta, yo ya lo dejé. Bueno, lo estoy tratando de dejar. El primer paso es no comprar. Entonces, desde hace... Güey, desde hace sin mame como tres meses que no compro un vape. Pero hoy sí vas a echar vape o qué pedo. No, o sea, no voy a comprar. Escucho, alcanza a escuchar al doc. Al fondo riéndose y decir qué pajero. ¿Qué opinas de eso? No, a ver, les tengo que confesar algo, primos. Le había pedido al doc que me comprara uno para este viaje. Sí. Y al pendejo se le acabó en su coche. Ajá. Entonces, pues ya me la pelé. Por eso, es una señal. Sin mame, no voy a fumar. Ver para creer, ¿no? Dicen por ahí. Yo creo que si los primos donan unos 500 pesos, el doc les puede dar un saludo detrás de cámaras. Ándale. O sea, conectar y... ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda perdida? Vanessa Hipólito nos manda 130. Muchas gracias, Vane. Muchas gracias, Vanessa. A la Madrid los amo. A la Madrid, tía. Dice Emilio Tinajero. Primo, los amo. Saludos desde Monterrey. Saludos. Hay un cabrón que no tiene estrellita azul. O sea, no es del exclusivo. Y dice, bla, 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 sí, güey, sí, güey. ¿Qué? ¿Lo bloqueamos a chingar a su madre? No es un hombre. Está en gatito. Madison Mike. Sí, mami. Osmar Trejo nos manda 130. La sexta es inevitable. Eso está clarísimo, ¿no? Que la sexta es inevitable. ¿Ya lo dijo Ricky? Sí, sí, ya lo dije. Ya lo dijiste. ¿Te gustaría? Primero de junio, campeonato del Barcelona en Champions League. Segundo día de junio, campeonato del Pachuca en la Conga Champions. No, yo había dicho que el primero de junio el Barcelona va a jugar la final. Eso sí lo firmé, güey. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿te gustaría que el Barça gane la Champions pero que Xavi se vaya? No, mami. ¿Cómo crees, güey? ¿No? O sea, sería al revés. O sea, que el Barça gane la Champions y que Xavi se quede. Pero es que ahorita Xavi... ¿Tú quieres que Xavi se quede? Aún y viendo... Otra vez Xavi hoy salió a declarar que no se va a quedar. Otra vez dijo que no se va a quedar. Que no se va a quedar. ¿Pero crees que si ganan la Champions? O sea, a ver, ganan la Champions, yo sé, estoy adelantándome bien cabrón. Pero sí le rogaría a Bartomeu, tío Bartomeu. La porta que se quede, ¿no? Obviamente, güey. Pues... Lo deberías de hacer, ¿no? Y te gustaría... Es que, güey, si ganan la Champions, yo sé que es súper hipócrita de mi lado. Pero neta, ¿cómo decir no? Vete, güey. Si gano la Champions, hasta yo... No me arrepiento de mis palabras y le pido perdón. Y si llega la final, la neta también. No. Si llega la final... O sea, para ti, hoy el que el Barça esté en la final es obligatorio. No es obligatorio, pero no le pido perdón. Si la gana, sí. Entonces, llegamos a lo mismo. O nos volvemos a pelear como ese día, que como te conviene... O sea, que es lo mismo que haya el Barcelona perdido con el Benfica, Bayern y Dinamo de Kiev a perder la final con el Manchester City. Es lo mismo. No, total, no ganaste el título. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No lo ganó. De que le sirvió fracasado de mierda. Alejandro Sanz, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo arte que hartar. O sea, no es lo mismo. Sí, hermano, no es un podcast de música. Dedícate a hablar de fútbol. No es lo mismo. No, jugaron la final de Champions y está muy cabrón. Está cabronsísimo. Bueno, yo la neta de todo mundo me quedo con él. Dice Cicer Flores Carranza, cinco dólares. Tiene mucha hambre el Gaterre de Ángel que quiere subir al blog al exclusivo. Saludos desde California, hermano. Si nos estás mandando cinco dólares. Si vives en California, tienes para pagar el exclusivo. No, te cuesta 70 pesos, güey. Son tres dólares. Yo traigo hambre. Y ella tiene hambre también. Pues no tiene para el exclusivo. No, es hombre. Ah, es que su nombre está medio raro, ¿no? Cicer. ¿Cicer? ¿Lo has escuchado? No. No, ni yo. Nos manda a Diego Valdés, Vanesita y Polito como pijama. Eso no era la intención. Diego Valdés es el... ¿Diego Valdés es el jugador de la América? Yo creo que es primo. Oye, también tenemos que anunciar en exclusiva algo que nos dijo Jordi Cortizo, ¿no? Ah. Jordi Cortizo sube una historia para los que lo sigan porque seguramente lo hacen. Saben que es un verdadero primo Jordi Cortizo. Sube una foto con Messi y pone hombre perro. Y le contesto yo la historia y le pongo verguísima ayer en la noche. Y me contesta luego, luego y me pone a huevo, genio, figura, hombre perro, es primazo. ¿Podemos anunciar en exclusiva que Lionel Messi le ha confirmado a Jordi Cortizo? Que es primo. Que es fan del podcast de Polito. Que ya le hemos salido, pues como no. Sí, eso sí me amé. Sí. Sí, sí. Sí sabe que eres un hipócrita con él. ¿Con Messi? Sí, seguramente. Sí, seguramente lo sabe. Pero bueno, pues él está acostumbrado a las críticas, a que le llueva y demás. No creo que le moleste, es más, yo creo que pues Messi se quiere sentar aquí. No creo. No creo. Con un hipócrita como tú, mínimo yo las cosas que digo de él se las diré de frente. ¿Qué dices de él o qué pedo? Pues que lo odio, que lo detesto, que ojalá que nunca hubiera jugado fútbol. Ah, la verga, qué fuerte. ¿Qué, güey? Está bien, iba a ventilar algo que me dijiste fuera de cámaras, pero mejor no lo hago. ¿No te parece, Generación de Cristal, lo que está diciendo Ricardo Zeferino pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por cómo reaccionaste. ¿No aguantas que te odia a Messi? No, no, porque yo sé que no lo odia. A ver, ¿qué dije? ¿Cómo sacas tus conclusiones este pendejo? Porque te acuerdas, mira, no quiero ventilar, pero platicábamos de que... ¿Qué pasaría, qué pasaría si llegas a ver a Messi? Sí, o sea, si lo llego, si me llego a acercar con él. No, me mencionabas de si llegabas a ver a Messi en un partido de fútbol. Ah, yo me refería a acercarme a él sin mami y saludarlo. Sin mami, sí, güey. Él me dijo que si vería a Messi en un partido, que lloraría. No, ya le dije un partido. Sí. Tú sabes por qué sí, porque eso no me lo dijiste ese día, me lo dijiste otro día. Brandon MNH, le damos la bienvenida al primo padrino. No, no rajé nada. ¿Pero él es primo, sabías? No, no, Brandon es primazo. Él subió el clip en el que tú dices el de no eres fea, solo eres pobre. Él es el que lo subió. Dos millones y medio de reproducciones. No mames, tiene 400 mil likes de hoy. Qué puta locura. Qué locura. 400 mil likes. Águila 720 nos manda 50 varos. Ángel, me encantaría dorar tu labio superior con suavidad y finalizar con un gesto de ternura en esa región. Qué verga con ese güey. Wazzle, 500 pesos. Fenómeno. Gracias, Wazzle. Ya me voy, pero los quiero mucho. Esperemos que te quedes y esperemos que aparezca Roberto Pickering también el día de hoy. Uf. Abraham Martínez, dos dólares. Ridículo el Barza. Se ilusionan como chilla, hermanos. Eso sí no lo podemos negar, ¿eh? Que sí hay ilusión como va a suceder otra vez. Si quieres, pásame su número y le marco. Sí hay un poquito de lo que pasó con las chivas en esos momentos el día de hoy. Dice, ¿van ir a Seúl el domingo? No, es muy tarde. ¿A qué hora es? A las seis de la tarde, güey. No. Si fuera a las doce, sí iríamos a ver a mi fiera contra los Pumbitas. Pero no, a las seis de la tarde, no. Mañana hay una serie de partidos increíbles, primos. Triple cartelera. Y mañana sí hay partido en el Azteca, pero no podremos ir al Azteca porque tenemos otras actividades que hacer. Entonces, ya desde ahorita les adelantamos que no iremos. Porque también luego hemos visto que ni siquiera les maman tanto las reacciones en los partidos. O sea, claro que sí les gustan y lo que sea. Pero yo creo que el vlogcito va a quedar más chingón sin necesidad de meter el tema de ir al América Toluca. Que bueno, yo creo que ahí puede pasar alguna tragedia, como es costumbre en el Azteca. Lo único que quiero decir. Me quedó campeón en el América hace menos de tres meses. Aparte, pareces pendejo soltado en tus comentarios al final. Sí. Tú eres el clásico como dice Jordi Alba que pegas y luego escondes la mano. Porque lo dices al final y luego cambias de tema. Sí. Aquí no pasa nada, no le quitan la monetización, si digo la palabra. De lo que eres. No, sí le quitan la monetización. Bueno. De lo que es que... Bueno. De lo que eres. No, no, no. Ya sabes lo que eres. Ya sabemos, ya sabemos. ¿Qué? ¡Que te faltan huevos! Sí. Dice Cabr11 con cinco dólares y aparte es primo padrino. La otra vez, con ese, vi al gato en el aeropuerto y me culé a pedirle una foto. Me arrepiento. ¿Se la hubieras dado? Sí, por supuesto. Ahí está. Para que no se arrepientan cada vez que vean al gato, pídanle foto. Bueno. Vamos viendo el color. ¿El color de qué? El color de sus ojos. El color de sus ojos. Obviamente, obviamente. Miguel Hernández nos manda 20 varitos. Hermano, muchas gracias. Alan Cruz 50. ¿Qué pesa más que un perro o una gallina? No entendí. Mira, te lo voy a decir y te lo voy a decir con todas las letras. Es un chiste, un chiste viejo, un chiste muy pendejo que se refiere a una de esas personas que atacan todo lo que vean en el sentido, pues de mujeres, ¿no? La verdad, o sea, me parece denigrante a la mujer. Pero dicen, si pesa más que un pollo, me la follo. O sea, es que si pesa más que un pollo, me la follo o con que pesa más que un perro. No hay nada del gallo. Aquí estás malinterpretando. Pero bueno, son chistes malos. Wazzle 10, L130. Roberto me la pela. Uh, está retando a Pickering. Mañana UFC 300. No hay tiempo para fútbol. No me interesa. Sí, hermano, háblame la UFC. Sí, sí, sí. José García 130. Un saludo a Julia Martínez. July. Julia. Saludos, hermana. ¿Dónde es la boda, Padilla? Ojalá tuviéramos boda el día de hoy. No estaría verga de venir a una boda a la Ciudad de México. Pero ya pasaba de verga. Ojalá nos inviten pronto. Carlos Galante, 50. ¿Qué prefieren, primos? ¿Niña fea o lindo travesaño? Niña fea. ¿Qué? Sí, niña fea. ¿Tú no? Niña fea. ¿Viste cómo le dudó? ¿Tú qué? No, yo no. Yo nada. Nada, para mí. Nada, para mí. Tienes que seguir una. Sí, no mames. Yo estoy comprometido. Yo ya no puedo decir esos comentarios. Legal, legal. ¿Tú eres niña fea, Padilla? Niña fea. ¿Tú no? Sí, también, también. Pero es que, por ejemplo, el otro día me salió en Twitter, güey, me lo mandó un amigo. Un travesaño, güey, que un chingo de gente ponía. Yo sí, yo sí. ¿Estaba bien? O sea, sí estaba muy bien, la neta, güey. Pero, o sea, no se sabía que era travesaño. Pero es de lo que volvemos, o sea, ya lo comentamos una vez. Imagínate que te le das una niña muy guapa y, pues, se dan las cosas, como se pueden dar muchas veces, te la llevas a tu habitación y en eso saca el sable de oro. No, pues, sí, o sea, obviamente, en ese momento sales corriendo en bola. O sea, te vale verga. No, como te dije, pues, la neta es un putazo. No es violencia a la mujer, porque si es hombre, es la verdad. Güey, es que la verdad. No, pero ya son consideradas como mujeres. O sea, sí, ya pueden ser. O sea... Es que me lo demuestres o para tu reproducto. Es que son transgénero, cabrón. Es que eres una mierda de cabrón. No, a mí también me enseñó una vez mi mamá un travesaño y me dice, es que ve, te das, o sea, no te darías cuenta que es hombre. Y se iba desmaquillando el travesaño y, güey, desmaquillada, pues, sí parecía cabrón. Pero, mames, maquillada de verdad parecía muy cabrón. O sea, tú ahí le dabas un sí. No, güey, pero pues es que no sabrías. O sea, de verdad, este cabrón... No, no te enteras. No. Bueno, o sea, de que te enteras, te enteras. No, porque también se pueden quitar su órgano reproductor. Ah, ¿se lo quitan? Sí. Yo pensé que se lo... Así ya dejan de ser travesaños, güey. No, pero se lo pegan, ¿no? O sea, se lo amarran o algo así. Hay gente que también se lo... O sea, mujeres más bien, que también se lo quitan. Se hacen la jaraucha. Bueno, pero no mames. No cerraremos la pinche ventana. Se ha de oír un ruido bien culero. Aunque se den cuenta que estamos en México, güey. Pero nada, está gatísimo. Yo creo que se oye más el ruido que ni nosotros, cabrón. No, hombre, no se ha de oír el ruido. No. ¿No? No, güey. Entonces vale verga. Saludos, primos. Soy el de la leucemia. Ah, verga, qué puta anécdota. Qué buena anécdota. Daniel Chado, 150, gracias. Cracklitos, ¿dónde es la boda, primos? No hay boda. Diego André, gracias por suscribirte. ¿El astro del vicio aparecerá hoy? No. Pero ¿por qué te...? O sea, yo sé que por algo del chupestream, pero ¿te pusiste malito o qué? Bueno, me puse bien malito porque hacía rato que no donaban. Me puse de que así, no, don, no vamos a hablar, cabrón. Si me puse bien malito, voy a mamar. Le empezaron el astro del vicio, güey. Pablín nos manda 20 dólares. Hola, primos. Los quiero un chingo. Saludos desde California. Saludos a California, Pablín. Rigo Castro, 50. ¿Riguchi? Sí, Riguchi. Te lo juro que sí. ¿Por qué te da tanta risa, cabrón? Gatos, podrían decir que chingue su madre. La doctora de preventiva. No, no. No, májame eso. No, eso sí, no, la neta. Güey, no vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? La neta, nada. Pues, ¿qué quieres hablar? ¿Tienes algún tema de fútbol que quieras comentar el día de hoy? O tú, o tú, ¿no quieres comentar de Liverpool? Ya lo hablé. ¿Ya? ¿En dónde? A ver, ¿qué tengo que hablar, güey? O sea, ¿qué tengo que decir de Liverpool? ¡Nos de tu equipo! Vergüenza, terrible, asqueroso, remontable. Listo. Dijiste que no era remontable. Puede ser. Dijiste. Me arrepiento. Güey, ¿cómo eres hipócrita tú? ¿Cómo eres hipócrita? Eres un puto hipócrita. ¿Cómo dicen por ahí en la Biblia? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No, tú eres un hipócrita. No digas blasfemias, pendejo. Estás blasfemiando cerdísimo. Eso dice él. Estás blasfemiando cerdísimo. Eso te dice. Ve tus comparaciones, Padilla. Me arrepentí. Estás poniendo la Biblia con el fútbol. No, estoy diciendo. En un podcast. No, Padilla. Que estás aparte tomando, que estás pecando y aparte estás haciendo pendejadas frente a la cámara. Estoy diciéndolo. No te sirvieron las misiones. Estoy diciéndolo. ¿Para qué fuiste? Porque yo tomo el ejemplo de mi religión. Si en mi religión te dicen arrepiéntete, yo me voy a arrepentir y voy a decir que creo en un equipo con el cual simpatizo. Hermano, ahora sí te digo, como dijo Ricardo Arjona, ¿qué haces, hermano mío, leyendo la Biblia todo el día? No la leo. No tengo ni Biblia. ¿No la leíste toda una semana? No. Claro que sí, güey. ¿Cómo es que la voy a leer? Predicando la palabra del Señor. Güey, la neta, o sea, eso sí ya es sin mame. Yo fui predicado. Ser hipócrita es un pinche pecado. ¿Sí sabías, no? Sí, yo lo sé. Eres un puto hipócrita, güey. Porque yo no me confieso. ¿Por qué no? Tengo la conciencia tranquila. No me confieso. No, es una filosofía de vida. Es un blasfemio de mierda. ¿Cree más en una canción que en su propia religión? Ahora resulta, güey. No, no. Ahora resulta, cabrón. Porque Dios no dijo, tienes que ir a confesarte con un padre. Eso ya se lo fueron inventando. No, sabes que son los diez mandamientos, güey. Correcto. Por si no sabías. Correcto. ¿Y los dijo Dios, imbécil? No, no los dijo Dios. Ah, no, ¿no se las dio Dios a Moisés? Pero no Jesús. ¿Eh? No Jesús. ¿Qué es más importante, Dios o Jesús? Eso es lo mismo, es la Santísima Trinidad. Exacto, güey. Exacto, entonces si le dice Dios, ¿por qué no lo haces? Pero tú crees que sin mames sí le llegó así el recado a Moisés. Claramente, claro que sí, güey. Yo no creo en muchas de esas cosas. Pues entonces no crees en Dios, no crees en Dios, güey. Creo que son muchas lecciones las que puedes ver en los diez mandamientos. Y en los diez mandamientos dice, no mentirás. Tampoco mientas. No estoy mintiendo, ¿en qué estoy mintiendo? Creo que se puede remontar. Si ya lo ha hecho Liverpool. Te estás desviando, hermanito. Tú me incitaste. Nadie se dijo mentiroso. Ah, bueno. Hipócrita. ¿Dónde dice? No serás hipócrita. No dirás blasfemias. El pecado es blasfemia. Eres un blasfemia. Y lo sabes. Gibrán... ¿Por qué, güey? No, no sé. Ya te lo dije. Gibrán Rosas. Si no entiendes, regrésale al video, pendejo. Se suscribió y es un primo padrino. Rodrigo Espejel nos manda 250 sin mensaje. Es primazo ese cabrón. Es siempre dona. Rodrigo Espejel. Sí. José nos manda 5 dólares travesaño para después de la acción se avienten un FIFA. José García 500. Ricky, ¿realmente qué posibilidad le das al Madrid de pasar? 30%. Ah, no. 40 había dicho, ¿no? 40. Habías dicho 60-40. Gadiel Valdés Velázquez 50. Miguel Hernández 50. Poco se habla de Monterrey sin perder en Conca un partido. Sí, pero en Liga traes dos seguidos. ¿Y eso qué tiene, güey? Está hablando de la Conca, güey. ¿Ya te parece una persona que ahorita se le está tirando la Monterrey? El gordo. Sí. ¿Por qué? El gordo porque sabemos que él se cree tigre. La neta. El gordo se cree tigre. ¿Sí o no? La neta no hay que tirarle a Rayados, que es el segundo mejor equipo de este país. No, yo no lo estoy tirando. Solo estoy diciendo un facto. Pero él está hablando de Conca Champions. ¿Por qué sacas otro tema? Porque dicen, hay que hablar que de lo poquito que se habla es que no han perdido más que un partido. Pero no han perdido en Liga. ¿Por qué no está hablando de Liga? Yo quiero mencionar la Liga porque están en la... Oye, pero es que poco se... Cito textualmente a Miguel Hernández. Ok. Poco se habla de... Sí. Sin perder en casa, en Conca... No, sin perder en Conca. Sin perder en Conca un partido. ¿Qué tiene que ver la Liga? Pregunto yo. ¿Te parece...? Siempre, 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 güey. ¿Sí te gusta, no? Si mames. ¿Vamos a hablar de la Liga entonces? ¿Te gusta echar jiribilla? Oye, ¿vamos a hablar de la Liga? O sea, hermano. Hablen de la Liga. Venga. Que mañana se juega el primero contra el segundo lugar. Sí, qué partidas son. Qué partidas son. ¿Y ya? No, aquí solo se habla de los equipos que están en puestos de Liga y yo play-in. Perfecto. Daniel Chao. Hoy empieza el play-in de la NBA, güey. ¿Ah, sí? ¿Neta? Sí. A la verga. 130. ¿El Cubo Torres o Mauro Bocelli? Yo no voy a hablar de Bocelli porque su equipo no está en el play-in. De hecho, ya está retirado. Puedes hablar de él. Ah, bueno. ¿Qué te puedo decir? Metí a una de 10. Eso sí, es cierto. Javier Arrejón Peña, 50 pesos. Emiliano Flores, 20. Carlos Montoya García, 2 dólares. Primos. ¿Qué opinan de Tiago Alcántara al América? ¿Viste eso? Sí, estaría muy chingo. Estaría. O sea, sería... Obviamente, sin mames, si suplo a Fidalgo mejor que Fidalgo. Sí. Sería el mejor fichaje en la historia de la Liga MX. Nah. Sí. ¿Como bomba, sí? ¿Sí crees? A ver. No, no, o sea, como bomba combinado con la edad que tiene, que llegaría grande, pero no tan grande. Puta madre, güey. Pues tienes a Diño y así. No, a mí la bomba más que una... En todo, en todo es Ander Pierre. Nah, pero no llegó como bomba. No, es más... O sea, fue mucho más crack Tiago que... Canales también llegó mucho mejor que Guiñac. O sea, siendo más bomba. Y Tiago es más que Canales. Mucho más. O sea, mucho más. Tiago es más que Canales, Tiago es más que Guiñac, Tiago es más que Tobán. Y Canales sí lo está haciendo bien, pero digo, ya se está tardando en ser la bomba que todos superen. Esa está liguilla. O sea, si queda campeón... A ver, que Canales para mí lo está haciendo bien. ¿Quién está este turno más? Superman, Brandon... Nah, porque mete los goles, güey. Acuérdate que Canales también empezó bien metido. No, yo sé, yo sé. Canales lleva cinco en liga, güey. O sea, no lleva poquitos, pero de todos modos... Yo creo que el mejor del torneo de rayados en una de esas y puede ser también Berterame. Para mí es Canales el mejor de Monterrey. No, Padilla, pero Berterame antes de este gol traía racha de no meter. No, pero lleva como cuatro también en liga. Empezó metiendo y luego tuvo sequía culera, güey. Se lesionó. Pero luego regresó y cuatro partidos y no metió. ¿Cuatro sin meter? ¿Y Brandon? Estaba leyendo. No, Brandon no sé, güey. O sea, yo lo que leí de Berterame. Brandon debe llevar más o menos los mismos ahorita que en liga. O sea, sí, mami, en liga que no han ganado. Dos seguidos perdidos. Pero van a ganar mañana. Estoy seguro. Ah, sí. Mañana le van a ganar a los Tigres, ¿verdad? Sí. Ah, mañana le van a ganar a los Tigres. Yo creo que mañana le van a ganar a los Tigres. Ah, sí, sí, para mí también. Justo. Dice Cracklitos con 50. ¿Cuál es su predicción para el Clásico Regio? ¿Predicción de resultado mañana? Yo creo que gana 1-0 Monterrey. Esos son partidos siempre de bajas. Bajísimas. Yo también voy... Sí, pique garantizado. Yo voy 2-0, ¿eh? 2-0 rayados. Sí, métanle al rayado a su empate y menos de 3.5. ¿Crees que pague bien? Menos 180. Combinable. Algo así. Sí, ándale, combinable. Dice, vamos a Bar 27. Nosotros no vamos a tomar el día de hoy. Campeón, dicen por ahí. Los invito al rato a Bar 27. Nosotros invitamos todo. ¿Qué me recomiendas visitar primero? ¿Cómo hiciste? ¿Estados Unidos o Europa? En Bar 27 no. No, ni de pedo. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué preferirías conocer primero? ¿Estados Unidos o Europa? O sea, por primera vez. ¿Ustedes que conocen las dos por primera vez? ¿También, cabrón? No, sí, pero les pregunto. No, pues Europa sí. No mames, Europa, güey. O sea, mil veces. Mil veces. ¿Pero crees que así como de ya de arranque a lo más cabrón? No mames, sí, güey, güey. ¿O sea que prefieres conocer Madrid o Nueva York? Bueno, pero ese es muy bueno. Me gusta más Nueva York que Madrid. Y eso que Madrid me mama, güey. No, no, no. No, Nueva York yo... Imposible, güey. Imposible, güey. Nueva York es mi ciudad favorita en el mundo. No mames. No mames. ¿Estás comparando a tu pinche gente toda cerda? Una pinche ciudad toda sucia, güey, contra una belleza de ciudad, güey. Ay, no mames, no me vas a decir que Nueva York es... Nueva York está impresionante, es la palabra. Impresionante. Güey, Madrid es una ciudad que está hermosa por donde le putas veas, güey. No, pero a ver, si te vas a ser hermoso, París, cabrón. Güey, Madrid, cabrón. No, París es mucho más bonito que Madrid. Bueno, de todos modos, Madrid es... París es la ciudad más bonita del mundo. Madrid es hermosísimo, güey. Y Nueva York es impresionante, que es la palabra. Pero impresionante hasta en la puta basura, hasta en la pinche gente horrible, güey. No mames. Te lo juro, en todos los sentidos, güey. A ver, sí, pero también... Está sobrepoblada esa puta ciudad. Sí, claro, totalmente. En Madrid nunca ves ese tipo de cosas. Y eso hacen una ciudad fea, es la verdad, güey. Por ejemplo, Chicago, yo te digo que está mejor que Nueva York por ese tipo de cosas. Pero digamos que es una ciudad que es más cómoda para estar visitándola, para estar caminando así. Pero yo Nueva York es la ciudad en la que me quedo con la puta boca abierta. O sea, me súper cago. Y París, de lo bonito, no tiene perra madre. Y Roma, por lo histórico, también me... O sea, me cagué con Roma. A ver el pinche coliseo y al lado las ruinas y pensar todo lo que pasó ahí, sin mame. ¿Y Berlín? ¿Y Berlín? ¿Berlín? Sí, sí, sí. Las masacres y todo lo que sucedió. Sin mame que Alemania se vaya a la mierda. Sin mame, sí, eh. Berlín está colirísimo. ¿Qué es lo mejor que te ha dado Alemania? Tony Kroos, yo creo, ¿no? Sí, la neta, sí. Obvio. No, la neta alemana. Y los Volkswagen. Ah, sí. Ah, sí. Y Adidas. Adidas. No, pues es que no tenemos ni Audi, ni Mercedes, ni Porsche. O sea, Volkswagen, coche del pueblo. Es el significado. Gaming Winko nos manda 130. Hola, gatos. Extrañé mandarles de comer. Un saludo. Gracias, hermano. Ni te creas, eh, porque la comida de hace rato salió como en 1,400. Así que... ¿A poco, güey? Sí, cabrón. No mames. 1,400. Javier Arrejón Peña, 50 baros. Se viene la octava con Leo Chino y Funes. Saludos, ni de pedo. Pumas no va a ser campeón. Emilio Relstap. Bienvenido, primo padrino. Héctor RRBLX, 25. Hola, primos. ¿Cómo están? ¿Me pueden mandar un saludo? Héctor, saludos. Jair Miranda, 130. Sin mensaje. Goat. Qué bueno. Miguel Hernández. Animal más raro que vieron en su casa. Ángel no cuenta. ¿Por qué no cuenta Ángel o qué? ¿Cuál es el animal más raro que has visto en tu casa? Yo le quiero preguntar a Ángel. Una serpiente. ¿Una serpiente tú? No mames, en mi caso una pinche tortuga, güey. Ah, una tortuga también apareció. Se apareció. Una tortuga de las de campo, güey. No sé qué mierda, güey. Que traía como tierra en el caparazón. No me acuerdo. Estaba bien morro, pero me acuerdo que sería una puta tortuga de la nada. Una tortuga de las grandotas. Sí, grandotas. Ah, sí. Yo estoy bien. Yo estoy bien. A mí, o sea, en León no, pues, pero en una casa en Estados Unidos me tocó ver un mapache. Me cae con un perro mapache. O sea, muy verga, pues. O sea, es que en Amila están bien culeros y sin mames también hay un chingo león. Las pinches, ¿cómo verga se llaman? Los tlacuaches. Hijos de perra, los tlacuaches, güey. Están horribles, cabrón. El otro día una amiga que conocemos atropelló a uno, güey. No mames. Sí, güey. Es como cuando te atropellas a una ardilla. Ándale, más o menos. Eso no te pasaste de ver, güey. No, o sea, te pasaste de ver. Ni voy a debatir de esa vez. Le salvé la perra vida. Hice un, di un volantazo porque me iba a chingar una ardilla y pues iba a saltar así, güey. Le salvé la vida. Eres bien puto necio. Lo salvé la vida. Es lo que te hace el alcohol. Marquinhos, cinco dólares. No hacen gatos. Nueva York mejor que Europa. No, no, no es mejor que Europa. Dije que me gusta más que cualquier otra ciudad en el mundo. No es mejor que Europa. Esa es paja tuya, güey. Nunca has dicho eso en tu vida, güey. Toda mi puta vida he dicho que no. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro que no, güey. Es que nunca te habíamos preguntado, chaval. Pero, güey, nunca te había escuchado. No, yo lo escuché y claro que no. ¿Y cuál era entonces? No me acuerdo, güey. Creo que hubieras dicho que Roma, güey. No. Ahí te va lo que yo decía. Mi ciudad favorita en el mundo es Nueva York y la ciudad que más me ha mamado en el mundo es Florencia. Eso también te lo había dicho. Sí. Daniel Chado, 150. Hermano, tú te estás mamando de goat. Y Gaming Winko es un crack. 500. ¿Quién gana el Super Bowl de este año y por qué mis hijos? Mámonos, los hijos los deshicieron gatísimo. No van a traer ni verga. Ni verga. O sea, chance ni clasificante, lo juro. No hubieras visto, hubieras visto la puta pelea y la padreada que le puso José Pablo Cuello a Yaka porque Yaka hizo su top 10 antes del draft de los equipos para la NFL. Y en tercer lugar puso los Eagles. No. Y le hace cuello. No, me quiero ir a la verga de aquí, güey. Los Eagles ni top 10 deberían de estar, güey. Te lo juro que sí va a ser una mierda. Su top 10 fue, no me acuerdo así, a la perfección, cabrón. Uno Chiefs, dos 49ers, tres Eagles, cuatro Lions, quinto Ravens, sexto Texans, séptimo... Texans deben ir a menos. Texans yo creo que están en un cuarto, güey. Séptimo Packers, octavo... No. Séptimo Bengals, octavo Packers, noveno... Ay, cabrón. ¿Vers? No. Noveno... No me quiero equivocar, cabrón, pero... Los Dolphins, décimo los Rams. No incluyo ni a los Chiefs. Nadie ni siquiera te hice caso en el top 10, güey. A la verga, a la verga, no sé ni quién dijiste primero. Sin embargo, güey. No dijiste a los Chiefs. ¿Sí? Uno. No nos dijiste, te lo juro. Te lo juro que sí, güey. Dije uno Chiefs, dos 49ers. Te lo juro por mi vida. No incluyo, no incluyo... Los Niners ya no van a andar. Ni a los Chargers. ¿Los qué? Los Niners ya no van a andar. Ni a los Cowboys dentro de un top 10. O sea, mamó. Santiago Ortega, 20 pesos. Top 10 coches low-key para la escuela. No mames, 10. No te vamos a decir 10 coches low-key para la escuela, güey. Qué verga, güey. Sí, qué pregunta rara, aparte. Daniel Chao, 500. ¿Pueden mandarme un beso, primos? Que se vaya la verga Félix, dicen. ¿Por qué? ¿Qué hizo Félix? ¿Van a resubir el podcast? Sí, este podcast sí se queda porque es podcast normal. Es un episodio normal, aunque no es muy normal. Pero, pues, bueno, se queda. Elían. ¿Elían? Elían. ¿Elían? Elían. Elían. Elían Efraín Gobea Vega, 50 dólares. Es un mensaje. Qué goat, hermano. Qué goat. Mira, vamos a exponer a Rosbel López Galván, que dice, manden un saludo a Elma Canón Moreno. Ay, pendejo, si ya nos la sabemos, cabrón. Ya está después de agarrar el pedo. No, o sea, lo hubieras leído normal. ¿Para unirme al exclusivo necesito YouTube Premium? No. ¿No vistas lana? Exactamente. Padilla, soy jodidón, no puedo ser miembro. Mándenme dinero para unirme. Pues dile a Roberto Pickering. ¿Planes de antro para hoy? No. La verdad es que nuestro plan, pues, es un poco más de ching. Más tranqui. Dos, tres cubitas. Y ver qué onda. Y ver qué onda porque mañana tenemos actividades. No, y ver qué onda después, ¿no? O a qué te refieres. O sea, tú sí quieres... Sí, la neta sí se me antoja. Traes el hocico prendido. Hijo a mamar. ¿Sí? Sí, la neta sí. ¿Ustedes no? Ya con esta, ¿te acuerdas que te había dicho que la neta no? Con esta ya se me encendió. A mí se me antoja salir y ver qué onda, como les he dicho. O sea, ver de ahí a dónde o ver de ahí si a dormir. Que fluya. Sí, andale. Yo estoy de las mismas, ¿eh? La neta que la noche vaya diciendo. Que la Ciudad de México me vaya indicando hacia dónde apunta la chancla. Sí, exactamente. Cris Ortega, cinco dólares. Gracias, Cris. ¿Qué toman ya desde tan temprano? La hueita natural. Lanzanita solo. ¿Tú? Bacardí. Ok. Daniel Chao, otros 500, hermano. Muy bien. Te estás portando pasado de verga. ¿Se puede ver su perfil o algo? No. Eh, no. Al rato lo buscamos. Michelado o whisky. Daniel Cha lleva 1,500, ¿no? Más. Más. Bueno, solo te faltan 3,000 para el follow. Le faltan 2,500. Sí, van como 2,500. Sí, a los días que se lo ganan, güey. 2,500 para el follow. Ya tiene un 50%, yo ya me la rifaba. Yo también. Sí. Rayados lleva 17 partidos sin perder en CONCACAF. Verga, ese dato sí está, cabrón. Sin mame. Michelada o whisky. Verga, güey. En mala comparación, güey. Sí, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Pero si te dieran solo uno por el resto de tu vida, hoy te digo que michelada, güey. Michelada, güey. Claro, güey. Sin mamar. O sea, no, yo no soy whisquero. A lo mejor en un futuro me convierto que porque si la cruda y si el bacardita de agruras. Pero hoy digo, no mames, un whisky me lo puteo muy a la de a huevo. Y una michelada es nomás de mamar una. Eso sí. No, dos y te puteas, ¿no? Cracklitos. Fíjate que yo no soy tan de dos micheladas. Cracklitos nos manda 50 pesos pirulín en la... Qué chistoso. Marquinhos, 10 dólares. Primos, ¿qué opinan de que Inter de Miami puede ir al Mundial de Clubes sin ganar la CONCACAF? No me extrañan. No, pues no. Es un negocio ya. Va a suceder. Lo van a invitar. Va a suceder. Sí, va a suceder. ¿Te quejas? O sea, ¿te da coraje? Sí. Sí. ¿A ti no? Pero también no lo van a ganar. Es lo mismo que no vaya. La neta, sí me daría gusto tenerlos por ahí. O sea, no me quejo porque quiero ver espectáculo. Entonces, pues por eso mismo digo, sí los quiero ahí. Gaming Winco nos manda 1300. Ricky, ¿tienes miedo del City para la vuelta? Yo sí. Pues no sé, hermano. La verdad es que, o sea, miedo no. Respeto sí, obviamente. Pero considerando cómo vienen los dos equipos, cómo están jugando, el contexto del partido, pues sí, sí les tengo mucho respeto. Miguel Hernández, 50 pesos. Voy a Nueva York en junio. Recomendaciones. Los amo, primos. No sé, hermano. Pues date un tour. Camina un chingo. Cena chingón. Pizzas de un dólar. Jochos de un dólar. Ay, cabrón. Sí, voy a los lugares más turísticos, sin mamar. Cuando llegan a 100 mil, se rapan los tres. Nah, no mames. Eso sí también. Espérame, hermano. Dice, ¿van a ir a ver a los poderosos Pumas a CU el domingo? No. Es que es bien tarde. Si fuera temprano, a lo mejor iríamos. Pero también el domingo tenemos pendientes. Entonces, tenemos que salir temprano de México. Sí, no. Y aparte, pues sabemos que la carretera luego se pone peligrosa. Muy peligrosa. Porque tenemos que pasar por Celaya ya tarde. Sí, sí, sí. ¿Ya te dio sueño? Vergaso, güey. Oye, Pato. No te jeteaste. Nada más me dice Chema el de Caliente que si ya está en el drive. Sí, ¿verdad? Sí. En la misma carpeta de siempre. ¿Tienes vergui? Sí. Cabrón. Ya ves los problemas que tiene este niño. Sí, ya está bien. Él andaba pegando el frasco solo en la mesa. Sí. Sí. Ah, no, pero es que si lo puedes cambiar a domingo 14. O sea, domingo 14 de abril. O sea, el de este. Dice Daniel Zacarías. Jálense el Montanirri, mis primos. Ángel Silagua. Van a ir a ver el partido de las perras con alas y pluma. Cel América. Qué mal. Más bien serían. Qué mal chiste. Más bien serían. ¿Ya? 0, 4, 14. 14. Ajá. Más bien son las ratas que vuelan. Eso sí podría quedar. Pues una ratita, una pincha aguilita. No queda, no queda. Juan Elowski. Oye, ¿qué los puso uno antes? El Flowers. No, uno que le dio Ángel. ¿Cuál, cuál? ¿Este? ¿El de pata negra? No, que lo del Montana. Ajá. Lo puso por ahí. Jalan al Montanirri, mis primos. Dijeron. Saludos, primos, desde H-Town. Arriba los Texans y a la Madrid. ¿Cuándo el siguiente trip a Houston? Pronto. Pronto, primo. Pronto lo podremos hacer. Iker, Caballero, Domín, Rodríguez, 20 pesos. ¿Van a ir a ver al AVE? No, ya les dijimos que no se va a poder en esta ocasión. Primos, quiero un saludo de mi tocayo, Gatángel. Dice Ángel VG. Saludos, tocayo. Craclito, 50 pesos. ¿A qué estadio les gustaría ir? No Madrid, ni Barça. Al San Siro. San Siro no mames lo verga que estaría, güey. O al del Bayern. Este... No mames un vergo, güey. Yo Anfield. Al Anfield. Anfield. Al Etihad. Anfield. O sea, sí mames, sería de que Anfield, Etihad, Emirates, Old Trafford, güey. Claro, güey. No mames un vergo. Old Trafford, güey. Sí, sí, sí. Stanford Bridge también lo mamo, güey. Paso de verga. Yo quiero ir... Está medio culero. Yo quiero ir a... O sea, ya súper low-key, pues, para el Benito Villamarín. Se me antoja bien, cabrón. Un ambiente así del Betis, pinche San Mames también, güey. No, no, San Mames, que tú ya fuiste. Está paso de verga. Paso de verga. Paso de verga. Las butajas son una colchonada, así la verga. Ya ahí sabes que el estadio está paso de verga. Y traías muy buenos lugares, ¿no? Sí, güey. ¿Y te salieron caros? No, como 130 por boleto, güey. No mames, de todo Madrid, ¿no? O sea, obviamente sí está caro, pero para el lugar que traías y ver al Madrid, jornada uno aparte era, ¿no? Sí. Ah, no mames. Nicolai Mora, 50 pesos. Eliana Efraín Gobeas, 20 dólares. Espero conocerlos un día, trío de gatos. Soy de Guanajuato, pero vivo en Estados Unidos. Soy mojado. Y pone caritas de risa. Saludos, paisano, porque pues es de Guanajuato. Sí, no. ¿Neta si eres mojado? ¿Por qué o qué, cabrón? Para que nos cuente su experiencia. Ah, estaría verga. Estaría verga, ya. O sea, ¿cómo cruzó el desierto? ¿Qué nos cuente ahorita? No, es que no todos siempre cruzan el desierto. Pues está diciendo que es mojado, güey. No, porque pues muchos no, no, no. ¿En un pollero? ¿Eh? ¿En un pollero? Sí, o sea, pues muchos los meten los camiones y ya los tiran ya dentro de ciudad y mamadas así. Eso está más a gusto. Sí, a mí me contó una persona que sus hermanos se fueron a vivir al extranjero y que llegaron directo a Tampa, güey. ¿A Tampa? Sí, cabrón. A la verdad. O sea, es de que... Lejísimos. No sé, por ejemplo, eran como cuatro hermanos. Dos ya vivían en Tampa que se habían ido de mojados, digamos, hace un chingo. Y ellos sí le habían cruzado culero. Y entonces le habían dado lana a sus otros hermanos para que ellos pagaran y los llevaran directo a Tampa. Y entonces cruzaban y luego después de cruzar los agarraba ya un camión y ese camión los llevaba hasta Tampa, güey. O sea, no... O también sabes cómo puede ser mojado de que hagas un vuelo a Nueva York, güey, o a donde quieras, pues, y ahí te quedas ya. No, pero eso sí tienes visa mínimo. Ah, bueno. Bueno, sí. Esos son más difíciles. Ryan Mancilla, dos dólares. Esos son pendejos que desaprovechan la visa, güey. ¿Qué? Los que se van a Nueva York y ya no regresan. Sí, pues, si regresan se las cancelan, güey. No, por eso. Y los cachan también. O sea, su única tirada es que se consideran una pareja gringa y les den la nacionalidad, pero se quedan allá como 10 años hasta regresar. Sí, ¿verdad? Sí. Saludos desde Reno, Nevada, primos, arriba de la América. Saludos. Nicolai Mora, 20 pesos. Daniel Cha, otros 250. ¿Qué escotada, mi bebé Ángel? ¿Se te andan asomando o qué, hermano? No sé. ¿Cómo la quieren? ¿Como padrecito? No son pinche gatos, güey. O sea, estás diciendo que los padres son unos gatos. A la verga, qué fuertes declaraciones, güey. No, que no sean gatos los primos, que no sean gatos. De verdad, se te debe decir que yo no era católico. Y la chingada, y dice, no soy gato. ¿Los padres? No vale verga criticar a los padres. ¿A todos? A todos, no vale verga. A mí no me importan, yo no soy un hipócrita, padilla. Qué fuerte a todos. Pobrecitos, que nunca la han podido mojar en su vida. Hijo de cabrón. Es que eres un pinche gato de mierda, güey. ¿Pues tú qué sabes? Bueno, pues esos son los más femores de mierda, que viven en el pecado. No, unos... Sí, siendo padres follan. No. Sí, padilla, sí. Se sabe cómo es la iglesia católica. No, no, no. Me vale, me vale. Hay unos que antes de ser padres. Sí, también. Ah, bueno, eso sí, así no pasa nada. Juan Trejo, cinco dólares. Saludos desde Filadelfia. Un saludo, soy nuevo. Ja, ja. Soy de Querétaro. Saludos, Juan Trejo. Gracias por tu donación, hermano. Querétaro. Ángel, ¿me dices Fidalguirri? Fidalguirri. Eh, ¿vieron la Europa League? La verdad es que no. ¿Tú? Vi los primeros 25, 30 minutos de Liverpool y me quedé jetón a la verga. Yo del Everkusen y me... ¿Tú te quedaste jetón? O sea, estaba en la universidad y luego salí como al minuto 30 y llegué y dije, no lo voy a ver y me eché una cisticita. ¿Tú? ¿Qué, qué? ¿Viste la Europa League? No. Solo el primer tiempo del Everkusen. Como que todos solamente vimos primer tiempo, ¿va? Sí. Eh, pagatos a algunos aficionados de Rayados pisando la camisa de Messi. ¿Ya vieron los videos? Eso sí me pareció un poquito... Eso no los vi, la neta. Sí, o sea, de que una bolita de Rayados y en medio una playera de Messi de que iban como brincando. ¿Como cuando Messi pisó nuestra playera? Ándale, como cuando el Canelo lo crió, puta. Efraín Gobea, no mames, me cruzaron en un tráiler de Nuevo Laredo a San Antonio. Llegué medio congelado, casi me muero de hipotermia. ¿Ya ve? Qué fuerte, qué culero, la neta. Daniel Chá, 250. Pues gracias por compartir tu experiencia, bro. Gracias. Nicolai Mora, 20. Ni a la mamá de la Europa League le importa la Europa League. Pues sí. Pues sí. ¿Cómo andan, primos? Un saludo a la orquesta, porfa. Saludos a la orquesta. Saludos a la orquesta. Jálense al Pedirri y la casa paga, mis primos, con mucho gusto. ¿A dónde nos invita? Pero acuérdense que nos tratan como... Es el del Montanirri. Es el del Montanirri. Pero nos están tratando como animadores, güey. Sí. Ey, qué pedo. En el que no tuviéramos lana para pagar, cabrón. Exactamente. Saca tus tarjetas para que vean cuáles tienes. Es que luego se liquean. Sí. Las doxean, güey. Se doxean. Ey, tilteame eso, tilteame eso. ¿Cuánto para que se rape los tres? Nada. O sea, sin mames, medio millón. Anda. O sea... 500 mil pesos. Por 500 sí me rapeó. ¿Por 500 qué? ¿Y esa pinche foto qué? Me salió aquí. 500 mil pesos. ¿Por 500 mil si te rapas? Fácil, güey. Ah, fácil. A ver, estamos de oferta 400 mil. Pero fácil, güey. O sea, no mames. Mañana gana, gusta y golea el poderoso Chorizo Power. Saluden, dice Aldo Daniel González. ¿De acuerdo, hermano? No te voy a saludar. No, la neta, no. Yo creo... O sea, si soy sincero contigo, yo creo que mañana el Chorizo Power pierde. La verdad. Veo más fuerte a la América. ¿Ya estás haciendo el contragafe? No, no, no. A ver, tú sabes que yo no creo en esas mamadas. Tú sabes cómo espadilla, güey. No, te lo juro que creo que la América va a ganar, güey. O sea, lo digo por mi señor. Por mi Dios. Por tu jefirri. Por mi jefirri. Por todo lo que quieran decir. Por lo que más valioso tenga en mi vida. Hoy creo que la América va a pegarle a Toluca. Si te donan sin mames, 50 mil pesos te donan. ¿Te rapas? Sí, yo sí. Ya sin mames. 50 mil, güey. Es que no mames. 50 bolas, ¿no? La neta, sí es una humillación así de que paguen por raparte. Sí, dos, tres. Eso sí. Julián Piña, 50. Irán mañana a la América Toluca. ¡Qué nieve! ¡No! ¡Qué nieve, Julián Piña! ¡Qué no! Top 10 rugidos de tripas. Pues, hermano, si pudieras tú pedir 500 mil pesos por tu cabellera, créeme que lo harías, carnal. Ahí está el detalle. ¿Por qué dices eso? O sea, ¿te lo estás dando de mamón? ¿Te crees una verga? No. ¿Te crees superior porque estás detrás de una cámara y eres famoso por TikToks diciendo quién sí, quién no? No. Ok, Padilla. Esa es la verdadera cara que querían. No soy famoso. Que quería que vieran los primos de ti. La neta. Qué bueno que ya le mostraste. Demos, ya se dieron cuenta de quién es este sujeto. ¿Cómo te pega el quién sí, quién no, güey? Lo volviste a subir, ¿verdad? Sí, los volví a subir ahorita en los del Madrid y pegan pasados de verga. Esa sí... Es tu marca de la casa. Esa sí fue mi marca registrada en su momento. Bueno, la neta, a veces sí es pura pendejada. O sea, sin mame. ¿Por qué? Muchas veces no sé si lo hace adrede. Obviamente lo hace adrede para generar ahí morbo, güey, que tenga views. Si hay veces que dices pendejada, o sea, ¿pero sí lo hace adrede? ¿Sin mame? Sí. Siempre. O sea, dices a un jugador que sabes que te la van a rayar o que sí lo piensas, pero sabes que no es verdad. En el del Madrid fue Camavinga. Ah, ¿dijiste que no? Sí. ¿Le diste que no? Sí. Güey, fue jugador del partido, güey. Claro. Ay, tampoco te la mames. Del Madrid para mí sí. No, del Madrid Camavinga ni del Perú. Rodrigo, güey. No. Rodrigo, no mames. Para mí Camavinga. Yo dije que no lo vi. Dije que no, y en los comentarios obviamente Camavinga estás ciego, estás pendejo y así, pero pues eso es parte de, hermano. Es parte del show. Y cada que siempre digo uno que no, porque luego digo uno que no y no se genera tanta polémica. O sea, no siempre le atino. Pero cuando digo uno que no, que genera polémica, ese video la revienta más. O sea, ese video tuvo 100 mil likes y los otros no creo que llegan ni a los 50. Pero pues porque también por ser el Madrid, sí, mame. También. Y por el partido, obviamente. O sea, si hago un quién sí, quién no del, no sé, güey, del Pachuca Chivas, no va a tener lo mismo que un Madrid City. Julián Piña, 50, perdónenme, voy llegando, no te preocupes, hermano. Pero pues es que sí lo contestamos muchas veces. ¿Fuerza rígida o peso pluma? Fuerza rígida, güey. Yo creo que peso pluma. Yo nunca te he oído oír una de fuerza rígida. No mames, como no, güey. No, sí, güey. Siempre oyes de peso pluma, no, pero ¿cuál es de fuerza rígida? A ver si mame. La de... Solo me dicen que le hacen fuerza. Güey, la de qué onda. Sabor fresa. Sabor fresa. ¿Qué onda? TQM. Sí, la de TQM. La de Chino Pacas. ¿La de qué onda? ¿Qué onda cuál es? Eh... Digo, de los ojos, admitido, porque estoy loco. Admitido. La de Crazy. ¿Cuál? La de... Ah, la de... Una, güey. Verita. Luego también la de, no sé, varias, güey. Un chingo. Pues es que son unas vergas, ¿no? Las de fuerza. Unas vergas. ¿No grabaron su video con...? Me dijo alguien que son Tex-Mex, ¿no? No, yo no te dije. Me dijo alguien... Tú, el Doc, me dijo que son súper tejanos. O sea, que no son mexicanos. No, pero son de California, güey. Ah, ¿son de California? Sí. Adrián Guerrero Rodríguez, 50. Un saludo, primos. Y digan, Saim, ya no pistes, porfa. Saim, ya no pistes, porfa. Pues doble P, dicen por aquí. Manden un saludo, primos. Saludos, Jesús Aguirre. ¿En dónde me uno al exclusivo? Aquí al lado de donde dice suscribirse. Ahí es donde ustedes le tienen que picar. Empire en Monterrey, hoy y mañana al Clásico. Es un antro. Diem. Ah, es un antro. Nos están invitando al partido, ¿verdad? Sí. Magali Sertuche, es una niña. Magali Chávez. ¿Te refieres a Magali Chávez? Ahí está Padilla para ti, Magali. No, no, no. ¿No? JP González Herrera, 50. Top tres canciones de Luis Miguel. Qué guada, qué guada, qué guada, qué guada. Es una donación, cabrón. No lo voy a decir. No lo voy a hablar de ese pinche fracasado. Perdiste 50 pesos con el astro del vicio. ¿A un astro del vicio le vas a podar? O del vigo. De vigo, el astro de vigo. ¿Tú quieres decir tu top tres canciones de Luis Miguel para JP González Herrera? No. Por supuesto que no. Si Ricky no las dice, yo tampoco. Pobrecitos. A ver, tú diles. O sea, tú si no me decidas, es mi boy. No. No digo leyes. Tú en la playa te llevas tu sombrero todo a Gaterra, güey. Ahorita que te estabas arreglando le decías, un hombre he buscado a una mujer. Y luego llegas en tus dates, en tus primeras dates y empiezas, entrega. Y luego cuando la dejas en su casa, la haces, ¡qué nivel de mujer! Ahí está, ya dijeron tres canciones. Pégate, un hombre busca a una mujer y qué nivel de mujer. Nada, la de esto es muy bueno. Sueño de mis sueños. Esa es mi favorita. ¿Isabel es tu favorita? Sí, no sé por qué. A mí siempre mi favorita es, oro de ley. Ese es el precio de mi vida. Tú te creías con esa rola. O sea, si no me era para ti. Tú decías, esta rola es para mí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Me supermamá me decía, qué güey tan padrote que cantaba. Antes de la serie. Yo quiero ser un güey oro de ley. Sí, sí, sí. Eso sí, no, Pajero. Me acuerdas los caminos a Zelaya, te lo juro que decías. Siempre ponía Luis Miguel Ayer. Te ponen, Padilla, quiero ser tu miembro. Iba a decir algo bien reato, güey. Arquiño, cinco dólares. Astro Elvis, ¿estuvo buena la P del sábado para domingo, no? Pues, ¿qué te saben o qué, güey? ¿Cuál, güey? Pues, yo creo del sábado, de este sábado. ¿Fue cuando fuimos al normal? De verdad, estuvo buenísima. Enrique Balandrano, veinte pesos, gracias. José Rojo, seis euros. Saludos desde Irlanda, primos. Padrote. Oh, man. Hombre que se respeta desde que mandó en euros. Qué pincho horas allá, cabrón. No mames allá, que sean tres, cuatro de la mañana. Son ocho horas más, ahorita. Andar hasta el huevo donando. Ocho más ocho, diecis cuatro, güey. Ocho más ocho. O sea, es que estamos ahorita a las veinte horas, a las veinte ocho. Sí, cuatro de la mañana. Ya vengan a Kuncito. ¿Aplica The Cave? Yo soy el daddy. De tranqui. ¿Cómo le sabe el ángel a todos los andros de la República? La verga, güey. Se parece a un amigo que tenemos. Menos al grill, papi. Esa que pucha. No sé si es la pucha risa que me dio, cabrón. Méndez Torres, Cristian Rafael, cincuenta. Primos, me felicitan por mi cumple dieciocho. Es el jueves. Felicidades anticipado, Cristian Méndez Torres. Top tres momentos incómodos. O sea, güey. Uf. En el podcast hemos tenido momentos muy incómodos. O sea, no entre nosotros. En experiencias. Entre los tres. ¡Se la mamo! Ayer hubo uno bien culero, si mames mío. Cuando uno. Ah, sí. Me incomodé bien culero. O por ejemplo, la de milia. Esa es la doce. Esa es la... ¿Se enojan? El señor YouTube. Sí, pasó el verga, ¿no? ¿Niga? Sí. Es cabrón. Sí. Ah, la puta verga. Pero no quiero porque no lo dijo como con acento como... Ah, gringos. Verdad, aquí sí ya valió verga. Pues ya no se puede doxear, como dicen. No, doxear es revelar. No, más bien ya fue doxeada. No, doxear es como revelar las palabras. O sea, revelar algo. ¿Sí? Nada mal. Diego López, 50. Un saludo desde... Es que te mamaste. Te vas de Mazatlán. Te amo, Ricky. Saludos. Saludos, Diego. Pues, güey, no me dijeron nada. Entonces, por eso volví a decir. José Rojo, 6 euros. Regresando del peado. Como tiene que ser. ¿Qué ríes, cara? Jerónimo Sánchez, 5 dólares. ¿Qué pedo, primo? Saludos, saludos. Es que estás impendido. Ryan Mancilla, 2 dólares. Los amo a los tres, pero Ángel un poco más. Miau. Dicen por ahí. Que manden saludos el pato Donald. Pues, no donaron. No donaron. Para el pato Donald. Cuando un capítulo con una fémina. Justo por eso no queremos hacerlo, porque ven... Sí, no, sería bien castroso. No, no, no. Estoy seguro que se pasarían de putísima... Puta madre, güey. O sea, creo que no estabas tú, pero le dije para día de que, güey, había una persona con la que podíamos grabar, que es mujer. Y le dije, güey, la neta no estaría mal. O sea, creo que el de Janar jalaría views. Y sí me dijo eso de que, güey, imagínate la cantidad de comentarios que pondrían los primos. O sea, no, güey. No se podría. No, no, no. O sea, es que yo, la neta, sí me cagaría risa si lo hacemos, sí, que con comentarios. No. Es que no me podría aguantar la risa y es lo peor. O sea, a ver, y lo que más... La neta, o sea, en ese momento sí me daría coraje, sobre todo por ella, que nosotros lo grabemos, o sea, estando con ella, no lo haríamos en vivo, lo haríamos grabación normal, platicar pasado de verga. Sí, estaría chingón. Y así una conversación bien chingona, luego te decimos con quién es, que se podría armar un muy buen cotorreo. Y ya lo subes y dices, güey, qué buena entrevista, qué buen podcast. Y le avisas a ella, oye, para que lo cheques, ya lo subimos y que se meta y vea la ráfaga de mamadas. Pondrían como pijama, hermano. Todos. Flowers, 20 pesos. Yo sí, yo sí, mamadas, sí. Fuga al antro Juan, de lo más top. ¿Lo conoces, el antro Juan? No, por si dicen en las entrevistas de la NAWAC. ¿No han visto? No. De que el Eduardo Rascal, esos güeyes que van a entrevistar de top antros en México y dicen que el antro Juan. O sea, estás muy informado y te documentas, cabrón, de antros. Pero, güey, pues en TikTok te sale, cabrón. Cristian Rafael, 50. Dice mi jefe que cuando vienen a San Luis Potosí. Gracias, primos. Órale. Saludos al patrón. Saludos a SLP. Últimas donaciones que ya nos vamos. Elían Gobea, 10 dólares. Ricky, si el Madrid elimina al City, te doy 100 dólares. Venga, Elían. Órale, perfecto. Salúdame, Vomitilla. Román Lugy. Saludos, hermano. ¿Cómo que Rascal? Es que es... Es Eduardo Sacal. No pensé que era Rascal. Está de la verga. Es como unas miches caras. ¿Cuál? El antro Juan, ¿o qué? Está verga el nombre. ¿Antro Juan? Antro Juan. Así como... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah, sí? ¿Tú ya también lo has peinado? No, es que, güey, no me... No es eso, güey. No, esa donación no la vamos a leer, güey. Está pasando de puta verga, güey. Dicen, no vayan a antro Juan, vayan a Montana. Sí, el montaní recién nos ido. Sí, muy bien. El montaní... Muy bien, la pasamos, ¿no? Esa vez. Mucho primo, poca prima. Mucho primo, poca. Mucho delirio de grandeza, poca destreza. ¿Qué? ¿Por qué haces esas miradas o qué, güey? ¿No? ¿No? No. Jiménez Montero, Eitan Diego, Veintes. Mándenme un saludo, hermano. Saludos, Eitan, Diego. Salúdenme, por... Ay, puro perro, saludo, cabrón. ¿Te ves más flaco, mi pancilla, que una vaca, cabrón? Hoy le pegué duro al viático, me chingué. Una Popeyes, un chicken sandwich, y en la mañana una bagueta española de Starbucks. Y el fratecito. Exactamente. Mis gatos favoritos se juntaron hoy, pues nos juntamos diario, carnal. Mira, te vi el lunes, te vi el martes, te vi el miércoles, te vi el jueves, te veo hoy, te veo mañana, te veo pasado mañana. Te veo el lunes, te veo el martes, te veo el miércoles, te veo el jueves, te veo el viernes. Ya, ya nos vamos, cabrones. Adiós, pendejos. Vayan a raga. Ese sí, no creo. Bueno, a lo mejor algún día, claro. It's Kitty. Saludos al Prime en Vida. Así es, hablo del astro del vicio. ¿Qué? Al Prime en Vida. Saludos. Saludos, Emilio. Pues bueno, primos, nosotros los dejamos, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Un episodio bastante diferente, más que nada fue un live, pero no los queríamos dejar sin contenido, no los queríamos dejar abandonados, a pesar de que el último episodio le fue cabrón en vistas. Cabrón. Sigan viendo ese. Sigan viendo ese, que ese sí es un episodio Prime, pero bueno. Cabrón. Tuvimos más de dos mil personas en todos los directos. Cabrón, güey. Y nosotros los esperamos el lunes con un episodio nuevo, un episodio sorpresa. Estén atentos a nuestros Instagrams para ver. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Para que le caigan. Para que le caigan a saludarnos y cuáles son las actividades que estaremos haciendo en este fin de semana por la Ciudad de México, la capital, la Ciudad de la Furia. Y también los esperaremos con el videoblog que estaremos publicando en el canal de YouTube. Suscríbanse igual al canal El Exclusivo. Primos Padrines. ¿Exclusivo? Suscríbanse, comenten mucho, denle like si tienen primas buenas, échenolas y nos vemos como siempre.